Dolor de amor, tu adiós me dio y también mató a mí. La ilusión, aquí en mi corazón, llevo una herida cruel. Que no podrás cerrar nunca jamás, dolor de amor. Adiós, amor, te puedes ir, no hay más, no hay más rencor. Dolor de amor, en mí solo hay dolor. Aquí en mi corazón, llevo una herida cruel. Que no podrás cerrar nunca jamás. Que no podrás cerrar nunca jamás. Y es dolor. Oh, te amo. ¿Estás listo donde más dolía? ¿Querías acabar conmigo? Casi lo lograste. Aquí en mi corazón, llevo una herida cruel. Que no podrás cerrar nunca jamás. Que no podrás cerrar nunca jamás. Que no podrás cerrar nunca jamás. Uuuh, de amor. Uuuh, de amor. Uuuh, de amor.